¿Qué tal Román? ¿Cómo estás? Mi hermano, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, gracias, gracias por atender el llamado, ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, acá en la Ciudad de México encerrado, gracias a ti y a este live, traigo pantalones hoy, entonces es una motivación excelente para mí. Oye, mataste una pregunta, te iba a preguntar cómo te trataba el COVID-19, ¿Qué has aprendido? ¿Ya cocinas mejor? ¿Leíste 20 libros? No sé. Sí, pues me eché dos cursos ahí de semiología que quería estudiar, todavía no empiezo unos libros que tengo ahí pendientes al lado ahí de la cama, ya cocino mejor también, este, ahí va, ahí va la cosa. Sí, me gusta mucho el BASE, ¿Eh? Para la gente que está conectando, me gusta, soy muy, muy fan del BASE. Oye, este, a lo mejor la gente malinterpretó algunos tweets en su momento el año pasado, pero bueno, aquí está Román Toro. Ah, sácalos, sácalos, sácalos de la polémica. Yo les dije, somos friends, Águilas de Mexicali y Román, todo ok. Oye, mira, te explico la dinámica de lo que queremos con esta plática. Queremos que a tus aficionados, las personas que se conecten, las personas que estén aquí teniendo la conversación, conozcan más de Román Torres, un cachanilla, y cómo fue este camino, que estoy seguro que no fue nada sencillo para llegar hasta el lugar donde te encuentras. ¿Qué te parece si arrancamos, Román? Échale, hermano, listo. Oye, quisiera que nos fuéramos, retrocediéramos en el tiempo y viajemos a tu infancia. ¿Cómo era Román Torres de niño? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba a Román? La comida, hermano, me gustaba mucho la comida, me gustaba mucho el fútbol, me gusta mucho el fútbol también, muy tranquilo, la verdad. De hecho, un saludo a mis papás que están bien pendientes, están bien emocionados preguntándome que si iba a salir en Canal 66 y todo el rollo. Como decía mi madre, me platica mi madre que muy tranquilo, la verdad. A mí me ponían en una banquita sentado, yo me movía de ahí, yo esperándola, tranquilo, no muy llorón, todo bien, muy muy tranquilo, la verdad. Oye, aficionado del fútbol, de niño lo practicaste, ¿verdad? Sí, sí, jugué en la escuelita de Chivas y luego en la de Pumas intenté, pero pues ya, ahí sí ya, estaba más duro el nivel, entonces pues no. Oye, ¿cómo vivías esos días? ¿Te gustaba mucho el fútbol, el practicar el deporte, lo amabas, o era como que difícil? A lo mejor algunos lo llevaban a fuerza, por la fuerza, y no disfrutaban el deporte. No, 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 a mí sí me gustaba mucho, siempre me ha gustado jugar fútbol, hasta la fecha, cuando se puede, echamos la cascarita por acá, o en Mexicali, ahí con mis amigos, cada que voy, de repente me cuelo ahí en sus equipos y me dejan jugar un rato. Este, fíjate que mi papá siempre quiso que jugara a béisbol, porque dice que como estoy grande, o sea, dice, dice, creo que puedes tener buen bateo, bien, Bubo Smith, el asunto, entonces. Pero pues no, la verdad, de niño no me llamaba tanto la atención el béis, hasta que fui al estadio. A lo mejor de niño es difícil comprender todo lo que implica lo que es el béisbol. Sí, sí. En esta formación estamos hablando de tu infancia, tu niñez, a lo mejor ya nos vamos más adelante, a secundaria, a preparatoria. ¿Cómo, en este lapso de tiempo, tuviste algún contacto con la música, directo con la música? Pues mi mamá, mi mamá canta muy bonito, también tocaba el saxofón, entonces siempre hubo como que esa conexión musical. Mi abuelita, que en pases cancha, cantaba muy, 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 muy bonito también, ranchero. Entonces, esa era mi conexión, pero la verdad es que no, no, o sea, nunca fui como de este tipo de personas que desde los cinco años ya sabe que quiere estar enfrente de la cámara y cantar y bailar y todo eso, la artisteada y todo, la verdad es que no. Justamente mi mamá, que lo platicé hace rato, en otro live, me obligó a ir a clases de guitarra. Ok. Porque ya, yo ya tenía como catorce años para ese tiempo, y si era así como, mi hijo, pues ya ya está de hueva tenerte aquí todas las tardes en la casa, ¿no? Entonces, vamos a clases de guitarra, se metió conmigo para, o sea, para motivarme, duró un mes mi mamá, se salió, y yo se me quedé, y a partir de ahí me nació todo este gusto por la música. Oye, qué interesante historia, o sea, que tu mamá te llevó casi casi la fuerza para que vieras que ella podía, tú también puedes, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y no pudo tanto, ¿eh? Un saludo a mi madre, pero no pudo tanto. No, vas a salir de la canción, mi mamá. La saludamos, la saludamos. Sí, sí, sí. Este, pero, no, pues obviamente estoy muy, muy agradecido con ella y con los dos, que siempre me han apoyado mucho en esto, y pues, tú sabes que estando en Mexicali, de repente hay cosas que ahora estaría bueno empezar a, a sentirlas más, más tangibles, ¿no? O sea, para nosotros, ¿cuándo te imaginas antes de Rake, como que puedes dedicarte a la música profesionalmente, o, o que puedes ser un futbolista profesional de Mexicali, o un beisbolista profesional que vaya a las grandes ligas, o sea, tiene, tiene que haber como ese tipo de, de, esos tipos de sueños deberían ser un poquito más tangibles para la gente de Mexicali, que es, que es muy talentosa, hay mucha gente muy talentosa, no tenemos nada que hacer en Mexicali, más que deportes o música después de la escuela, entonces creo que hay un muy buen semillero, pero falta como esta, creérnosla, ¿no? Como creer que sí se puede lograr. Mira, tocas un tema muy interesante, a lo mejor te toca estar en una época, una camada de cachanillas que salen de Mexicali, ya lo, ya mencionabas a Rake, a nuestro amigo Sergio D, esta generación, los noventas, que se exporta, que se dirige a la Ciudad de México, a Monterrey, a otras ciudades del país, y, y no logran a lo mejor conseguir lo que quieren. ¿Qué será lo que, lo que les hace falta? ¿Les faltará ganas? ¿Les faltará alguna motivación? ¿Apoyo? ¿Qué crees que lo que, qué crees que sea la, la falta de, de mayor cantidad de exportación de cachanillas? Pues mira, la verdad, creo que, que, y justo, déjame, te digo que platiqué un poquito con Sergio, con Sergio Dib, que le mando saludos, eh, antes del, del live, y, y justo falta esto, ¿no? Como en tu caso, que creo que estás muy morro, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. 21 años. No parece. No, pero estás borro, pues, estás, estás llevando las, las redes de un equipo profesional de béisbol a tus 21 años, y falta esto precisamente, o sea, falta gente que le dé la confianza a, a los jóvenes con talento en Mexicali, que los jóvenes con talento también sean profesionales, sean responsables, y digan, pues, es en serio, o sea, esto se puede, se puede lograr, y sobre todo creo que, que este proceso, creo que la generación que viene puede ser como muy fructífera en ese aspecto, porque falta también la gente que dirige, que crea, que crea en la, en la, en la, ahora sí que no quiero sonar muy forever, pero en la juventud, ¿no? O sea, falta esta gente que diga como me arriesgo por alguien que esté joven, que tenga, que tenga como, como potencial, que tenga talento, que sea profesional en lo que hace, y a partir de ahí como crecer, creo que es lo único que falta, porque todo mundo sueña, o sea, todo mundo sueña en Mexicali, todo mundo tiene grandes ideas, tiene grandes metas, pero falta esto de creértela, de que se logra. Claro, y mira, mencionas un tema muy importante, Águilas de Mexicali, en lo personal de mí, me ha abierto las puertas enormemente, yo tengo desde los 18 años, antes de, antes de entrar a la universidad, estoy con Águilas de Mexicali, y me dieron esas oportunidades, creo que está aquí, está aquí en vivo, Ana Lucía, mi jefa directa, la aprecio, la estimo mucho, mi amiga, oye. Saludos. Estamos hablando de esta formación del creértela, que es muy importante para cualquier proyecto, vas a la prepa, en este, en estos tres años, cuatro, no sé cuánto habrás tardado, desconozco el dato, ya tenías algún rumbo fijo de lo que querías ser, ya, ya, ya habías pensado, quiero ser músico, a lo mejor tenías un grupo, tenías una banda, con quien te reunías, algo así. Sí, yo armé una banda con mis amigos de Mexicali, la armamos como en sexto de prepa, empezamos tocando covers, como de elefante, y todo ese rollo, la planta, todas esas rolas, y luego, como que se salió el vocalista de ese tiempo, yo nomás tocaba la guitarra ahí, porque a mí me daba pena cantar, entonces se salió el vocalista, y me dijeron como, pues ahora qué tocamos, ¿no? Y entonces dije, ah, pues vamos a hacer, voy a hacer canciones, y las tocamos nosotros, a ver qué pasa, y justo así empezó todo el rollo, como de verdad ir creyéndote que, que pues, que hay gente que le puede gustar tu voz, tu música, lo que escribes, de ahí me fui enamorando de este rollo, y yo sí me lo tomé muy en serio, mis amigos sí estudiaron su carrera, y se quedaron allá, con sus trabajos, con sus, con su familia, toda hermosa, y uno acá, dándole una buena vida. Oye, estábamos hablando de la preparatoria, para ese entonces, digamos, los 18 años, 19, fue cuando sale Reik, salen con su primer sencillo, y se crea el, el, todo este fenómeno dentro de la ciudad. Las polos dobles. Un éxito en Mexicali, y después, se va, se va alrededor de, de México. ¿Cómo viviste? ¿Eso te motivó aún más, el conocer una historia tangible? Son de Mexicali, ¿puedo llegar a ser algún día como ellos? Claro, claro, o sea, yo, yo me acuerdo, justo, y siempre lo platico, que ahora tengo la, la fortuna de, de ser muy amigo de, de los tres, y de, de trabajar con ellos, y hemos girado juntos en Estados Unidos, muy, muy padre toda la relación que tenemos con, con los Reik, que les platico siempre que justo iba en el semáforo del FEX, y la, y la independencia, y ahí fue la primera vez que escuché en radio la canción de Yo Quisiera, y dije, ¿qué es esto? Que son de Mexicali, pero suenan así, y están en radio, y luego vi el video en MTV, y era como, ¿qué está pasando? No lo puedes creer, ¿no? Que sí, no, no, era como, no puede ser, o sea, ¿de qué se trata esto? Y, y a partir de ahí, yo creo que también te, te, sin querer, ¿eh? O sea, tampoco creas que, que fue como un, tengo que seguir esa carrera, y todo, cada quien tiene su camino, pero sí te va, te va dejando una semillita de decir, creo que sí se puede, o sea, creo que sí, sí hay una manera de, de vivir de esto, de ser como, como te digo, que, que recalco mucho, porque me parece muy importante ser un profesional en esto, en la música, que sea tu carrera, como, como lo es la, la abogacía, la ingeniería, todo, ¿no? Entonces, creo que eso, eso, lo dejó como muy en el inconsciente rey, y todos los demás que han salido acá. Oye, pasa la prepa, vas a la universidad, bendito Dios la pasaría, ay Dios. Pansazo, así se dice acá, ¿no? De panzazo, oye, y qué panzazo nos dimos los dos también. Oye, vas a la universidad, y no concluyes aquí la Universidad de Mexicali, ¿es correcto? No, este, terminé el tercer semestre en ciencias, en ciencias humanas, que iba para comunicación, no, lleva, o sea, sí, ya en comunicación, y. Te tocó, te tocó el muro de los lamentos, eh, el MCH, por su, que escribiste en los baños, algo así, una anécdota. Sí, todo, o sea, no, no, no era cholo, no era cholo. Ah, no, exactamente. Pero, pero sí, me tocó todo el rollo de, de humanas, que, que la verdad era, aparte, bien chistosa, porque, pues, era toda la comunidad esta alternativa, en ese momento. Afuera de, de toda la comunidad de la OAC, ¿no? Sí, cada personaje. Junto y aparte. Sí, o sea, de verdad, hay cada personaje impresionante, que ahora los ves en los periódicos de reporteros, así, todos bien, todos bien vestiditos, y tú así como, tú tenías como siete metros más de pelo, creo, y tenías como unos cuantos piercings, pero este, me tocó eso, pero de ahí me fui a estudiar a Guadalajara música, estuve un año estudiando música en Guadalajara, hice otra banda, y en Guadalajara a partir de ahí me dediqué como con esa banda a dar el rol, a girar por el país, y ahora sí buscar como, como algo más artístico, antes era como a ver qué pasa, y todo se fue dando como hacia este lado de, de pues, vivir de la música. Formalizarlo. Exacto. Formalizarlo de alguna manera. Exactamente. ¿Qué tan difícil, cómo fue esta, esta decisión tan importante de dejar Mexicali dirigirte a Guadalajara? ¿Qué tan difícil fue ese momento, esa decisión para ti, Rubén? Muy, o sea, muy, yo tenía, yo tenía novia, tenía novia como de, llevábamos como un año, tenía todas las comodidades, tenía mi carrito que en ese, en ese entonces me encantaba, mis compas, teníamos nuestro equipo de fútbol ahí en la, en humanas, entonces todo, todo lo que, lo que hace un mexicalense a esa edad normal, cómodo, o sea, afortunadamente una vida muy, muy cómoda, muy, muy, muy feliz, y aquí era como, pues vete a compartir un cuarto con, con otro compa también de humanas que, que se fue conmigo, que fue parte importante de, de, de la decisión, nos fuimos juntos, pero literal vivíamos en el cuarto de servicio de sus tíos, atrás de la casa, o sea, en un cuartito donde, a, a, a duras penas cabe una persona, o sea, vivíamos los dos ahí, con nuestras maletas, compartiendo un baño, o sea, todo lo que no viví en mi casa, me tocó vivirlo por allá, y, y pues ni modo, o sea, la neta, fue muy difícil, pero, pero siempre con, con estas ganas de, de hacer algo más en la música. Fíjate, me, me encantan estas historias, porque estoy seguro, las personas que están en los comentarios en esos momentos, se pueden identificar con lo que nos estás platicando, Roman, gracias por compartir, compartir tus, tus experiencias, tus anécdotas. Vas a Guadalajara, estudias, y encuentras, conoces a Pablo, un plan importante, hasta el día de hoy públicamente, lo que conocemos, ¿no? Conoces a Pablo, y qué es lo que pasa después de eso. Conozco a Pablo en una fiesta de unas familias en común, me cayó súper mal, porque era súper sangrón, este, yo ahora lo amo, es mi hermano, pero, pero en ese momento era, pues, el típico morro que canta bien machín, y, este, y le gusta, y le gusta presumir que canta. Era de esos que para cualquier pretexto cantaba. Exacto, exacto. Buenas noches, y algo así, ya cantaba. Exacto, casi te cantaba cuando te saludaba, y era como, ok. Y yo soy bien penoso, pues, entonces a mí me da un chorro de pena, este, cantar en público, hasta la fecha, rara vez, saco la guitarra, y me pongo a cantar así, a menos de que ya esté un poquito tomates, pero, pero si no, la verdad es que, pues, no, no es algo que hago muy seguido, ¿no? Entonces, como que yo lo vi, dije, pinche morro mamón, pero, la verdad es que estuvo muy padre conocerlo, porque éramos de las pocas personas que hacíamos pop en, en, en la escuela, ¿no? O sea, todo mundo era como metalero, como más roqueo, más clásico, y nosotros, pues, hacíamos pop, y, y nos juntamos, inevitablemente, como para hacer eventos juntos, su banda, con mi banda, pues, para sacar una lanita, ¿no? Y poder seguir pagando el cuarto de ensayos, los amplificadores, todo eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, sí, de ahí a todo lo más es historia, o sea, nos vinimos a la Ciudad de México, empezamos a trabajar, hacer canciones para otros artistas, y, y pues, se armó Matisse. Entonces, inician los dos primero, de alguna manera formal, empiezan a componer, antes de irse directo a un, a un escenario, de alguna manera, viéndolo así. Sí, sí, pues, es que era la manera como de, de demostrar que, que había como un talento, ¿no? O sea, esto de, de que, de llegar por el lado de, de la composición, es como una, como una validación de, de, ah, estos chavos tienen talento como para hacer canciones para alguien más, pues, vamos a escuchar también los judíos, ¿no? Entonces, eh, empezamos así, porque es uno de los caminos que hay, ¿no? Para llegar. La verdad es que, como te digo, todos son muy distintos, y cada quien tiene como, como sus momentos, sus maneras, sus tiempos, y nosotros, pues, muy bendecidos, la verdad, de que, de que nos tocaran. Sí, y a lo mejor era una manera de tocar puertas para introducirse en un medio más, más grande. Total, totalmente. Claro, y obviamente, lo que tú dices, los, los caminos están hechos para cada persona, te pongas, te quitas, le muevas, así va a ser. Tal cual, pues, como, o sea, como este, típica historia de, de un chavo que quiere jugar béisbol, y, pues, primero empieza a ir recogiendo las pelotas. Claro. Y, ah, ve cómo lanza de repente, y dicen, como, ah, este chavo, ¿qué onda? Pues, invítalo al entrenamiento, y ahí estás, y ahí estás presente, pero, pues, no te pelan, pero luego sí, luego no. Es lo mismo, o sea, es, es, es estar ahí, o sea, buscar la manera de, de colarte, ¿no? Y estar preparado para cuando llegue el momento. Sí, eso es muy importante, o sea, eso es quizá de las cosas más difíciles, que es como estar preparado para cuando te llegue la oportunidad, porque, pues, todos queremos la oportunidad, pero cuando llega, ahí te va, está, está duro, está duro. Oye, empiezan a componer, empiezan a formalizar este, un proyecto juntos, y tenías algún ídolo dentro de, de este mundo de los compositores, algún referente que te motivara. La verdad es que, creo que, pues, desde siempre, como Manzanero, José Alfredo, Juan Gabriel, y sobre todo, creo que, que cuando ya estás metido en esto, empiezas a, a apreciar más el trabajo de, de los demás colegas, ¿no? Empiezas a, a ver como, como las técnicas de composición, la manera, el lenguaje que utilizan en las canciones, y empiezas a, a como a, ¿cómo se diría? Ir deshebrando como las, las formas, por ejemplo, de José Alfredo, que eran como el lenguaje muy coloquial, muy de, de vengo pedo de la cantina, y voy a decir lo que siento en ese momento, porque traigo mal de amores, ¿no? Y entonces, ese, ese tipo de cosas, te, te deja un, una enseñanza, ¿no? O sea, no precisamente las tienes que hacer igual, pero sí, si es como, ah, es muy válido entender por qué conectó José Alfredo Jiménez, cómo conectó con la gente, ¿no? Y así, con todos los que vas admirando, y con todos los que vas conociendo. De todos les agarras un elemento, una enseñanza, entonces. Claro. Oye, viene después, te juntas con Pablo, hacen esta amistad, después encuentran una oportunidad con un, una promotora, una disquera, y llega la, la búsqueda de una cantante para este, este, esta, esta agrupación, y después llega Melisa, una cachetilla que comentabas que no conocía, sabiendo que México no iba a California, es una ciudad pequeña, y a lo mejor a esta escala no la conocías a Melisa. No, 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 para nada, o sea, justo, creo que una, una semana antes, eh, de, de decir, de, de, de buscar, de empezar a buscar a, a, a la mujer para el, para el proyecto, creo que, que me pasaron un amigo de Mexicali, que se llama Ricardo, me, me mandó un video de ella, me dijo, ah, escúchala, y, y me acuerdo que me gustó mucho su voz, se me hizo súper bonita, pero pues no la conocía, y justo tenemos muchos amigos en común, y, y nada, eh, no, no la conocía, hasta la ciudad de México la conocí. Oye, ya querías, en ese momento, perdón, eh, ¿cómo fue la aceptación de Melisa? Encajó de primera instancia, eh, los atrapó su voz, ¿cómo fue ese momento? Para mí, para Pablo. Muy, muy, muy honestamente, no, al principio no, porque nos batió, como, como, al ser de Mexicali, pues ya sabes que también tenemos nuestras ondas, ¿no? Entonces le cayó de sorpresa, como, ¿por qué una disquera, o sea, Sony, este, está hablándome por teléfono, y me quiere, y me quiere secuestrar para llevarme a la ciudad de México? Entonces, Melisa fue como, no, tan locos, o sea, mi vida va a cambiar por completo, ¿no? Y si es real, mi vida va a cambiar por completo. Entonces, como que al principio le dio miedo, y yo creo que a los dos días nos escribió, así, de, no, ya lo pensé bien, y mejor sí, y nosotros así como, ya no. Y es, y luego fue como, no, sí, mejor sí. Y, y así tal cual, o sea, el proceso duró un mes viviendo con nosotros, con Pablo y con mío, o sea, eh, el proceso de adaptación fue, fue como muy, muy curioso, porque, pues, literal, era como, como una nueva persona en tu vida que te dicen, ahí te va, carnal, este, ahora son amigos, ahora son hermanos, y ahora son, son un proyecto, y entonces. Hay una familia, ahí les va. Sí, tal cual, y de verdad, de verdad, que espero no sonar muy pretencioso, pero creo que el talento de, de Pablo y de Mel, y el que yo pueda tener, creo que sustentó el, el proyecto, ¿no? Al principio, eso fue, y ya después nos fuimos conociendo más, y fuimos haciendo ya, lo que es ahora, que de verdad, pues, una, una hermandad total, ¿no? O sea, literal, nuestras relaciones de, de hermanos. Oye, después se viene, es en dos mil catorce, cuando lanza, eh, su primer sencillo, si no me equivoco, eh, una canción que ya habían grabado tú y Pablo, tú y Pablo, ¿no? Tú y Pablo ya la grabamos la canción, ¿no? La misma luna, sí. La misma luna. ¿Cómo fue, eh, eh, a lo mejor, el ya tener la canción en tus manos, el poderla escuchar en un grupo? ¿Cómo fue el ver el detrás, todo lo que pasó para poder llegar a ese momento? No, muy difícil, o sea, muy, muy complicado, porque, o sea, antes de, antes de haber sacado la canción con, con Matisse, o sea, hubo un chorro de cosas previas, hicimos un video, Pablo y yo, sin dinero, lo fuimos a grabar al sur de la Ciudad de México, a las cuatro de la mañana, en taxi, así con nuestras guitarrillas, con las mejores garras que teníamos para grabar en un video, no sabíamos ni qué onda, y volver como, perdón. Saludos, Amado, saludos, Amado. Sí, saludos, Amado, que ya, por fin me rompió, por fin me rompió. Sí, fueron 26 minutos de concentración total, te felicito. Lo, lo, lo estaba logrando, lo estaba logrando. Sí. Nada de lo que me habían puesto, me había, me había roto hasta este momento. A mí me distrajo desde el momento que dijo arriba a los tomateros, ahí yo perdí a Amado. Lo perdiste, sí. Sí, lo perdí realmente. No sabe nada, no sabe nada mi niño, pero bueno. Lo es americanista, pero bueno, hay que, hay que darle su lugar. Todo mal, todo mal. Sí. Oye, no, pero fue como muy bonito, muy emocional el ver el resultado de, de pues tanto trabajo, ya como apoyado por, por una disquera tan importante como es Sony, ¿no? Entonces ya, cuando lo vimos ya realizado fue como, ah, cabrón, si es en serio. Oye, después, eh, se vienen fechas, se viene la oportunidad de presentarse arriba de un escenario. ¿Recuerdas la primera ocasión en la que te subiste a un escenario ya con Martínez? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Fue, fue difícil subirte ya con, a lo mejor, una responsabilidad mayor? La verdad que sí, o sea, fue, fue, hicimos un concierto en un lugar que es chiquitito aquí, pero está muy bonito, se llama el, ay, cabrón, ¿cómo se llama? Muy bonito, digamos. Ah. Bueno, no me acuerdo, pero es una librería que arriba tiene un foro muy bonito en la Roma, eh, caben cien personas, o sea, siempre, la verdad, eso sí, hemos tenido mucha fortuna y mucha bendición que, que siempre que hacemos un concierto, la gente responde, y desde ese día, nosotros ya nada más teníamos esa canción afuera, la misma luna, hicimos el concierto para cien personas, se vendió todo, eh, el péndulo. Exacto. El péndulo. El péndulo. Este, y, eh, pues nada, nos preparamos como si fuera un concierto en el Estadio Azteca, o sea, podemos hacer ensayos toda una semana, armamos como un set acústico, eh, de verdad era como, pues, muy emocionante saber como que por primera vez ibas a cantarle a, a, a gente, y nosotros, pues, siendo de otras ciudades, Pablo Hermosillo, Melisa y yo de Mexicali, pues, como, vas a cantarle a, ahora sí que a, a ni una tía, o sea, no hay nada. Claro, no es una carne asada, no es nada. Sí, no, 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 o sea, aquí es gente que realmente pagó su boleto por venir a verte, tú que apenas estás saliendo a la calle y tu música apenas está dando a conocer, entonces, siempre, siempre vamos a tener ese recuerdo de que nos fue muy bien el primer concierto, el siguiente concierto mejor, y así ha sido de, a partir de ese primer show, ¿no? Vienen todos estos momentos importantes en su vida, sus personalidades, empiezan a conocer más gente, mucha, muchos fans, y después regresan a Mexicali, ¿cómo fue el regreso a Mexicali, a visitar familia, no sé, alguna otra cosa, ¿cómo fue el regresar a tu tierra? ¿Recibiste algún otro tipo de atención? ¿Gente te pedía en la calle foto, de alguna manera, no fue tan así, ¿cómo lo viviste? O sea, al principio no, al principio, bueno, y volver a mi casa siempre es igual, o sea, es de, de mi hijo saca la basura, es todo normal. Tú sigues siendo Román Torres y sigue tirando lo que sea, en mi casa sigue haciendo lo mismo. Claro, la verdad es que eso es algo muy bonito, pero, pero sí, sabes dónde se nota más cuando cada que voy a la comida china, de repente, las primeras días a la comida china eran como súper normal, todo igual, ya de repente era de que dos, tres fotos, ya de repente era como me enteré que siempre vienes a esta comida china, entonces vine desde mi casa a pedir una foto, hasta, hasta ahora que ya se dan el pitazo, y llega gente cuando estaba comiendo la comida china, y, y a pedir foto, ¿no? Y sigue siendo como, o sea, sigue siendo una cosa muy rara, o sea, mis papás todavía siguen así como, se ponen bien nerviosos, y se ríen, y están como, como ahí, como, como una broma, porque pues realmente eso es lo que es la, la fama, ¿no? Como, pues, puro humo, o sea, entonces, es muy chistoso, pero al, al final de cuentas, es una, una señal positiva de que pues va avanzando tu, tu música y tu proyecto. Ya estamos en Mexicali, ¿por qué mejor no hablar de los águilas de Mexicali, Román, Diego, toda la pregunta queriendo hablar de esto? ¿Te gusta ir al estadio mencionadas al inicio? ¿Qué es lo que más disfrutas de ir al nido? Me encanta ir al estadio, me encanta ir al estadio, ojalá, este, cuando vaya nada más me, me saluden y no me quiten de mis colitas, pero sí, me encanta ir a la parte del, del lateral izquierdo. Ok. Es mi zona favorita, la zona favorita de mis amigos, mía, yo creo que como un par de veces he estado como en palcos, no me gustó tanto, me gusta estar como en el ambiente, oír a las señoras, quejarse de los ámpires, aunque no sepan nada, y, y la verdad es que también disfruto mucho ir con mis amigos, porque mis amigos, sí, sí les gusta mucho el béisbol, entonces, no vamos nomás a, a echar la cheve, o sea, si se echa su, su cervecita, dos, o siete, o nueve, pero. Lo que te iba a preguntar, ¿cuánto es el combo perfecto de cerveza en un juego, para ti? Para mí, para mí, para acabar, para acabar decente, ándale. O sea, cuatro, cuatro, cuatro dobles. Ok. Cuatro dobles, me parece decente. Sí, 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 una torre leve, o sea. Ok, ok, leve. Mis amigos sí van un poquito más, más elevado, este, pero creo que, perdón, para, para disfrutar bien el juego, cuatro me parecen bien. Cuatro dobles. Pero te digo que es algo muy cool que, que puedo con mis amigos que disfrutan ver el partido, que saben de béisbol, entonces no, o sea, no vas, no más al, al desmadre, como diríamos, ¿no? Sí, 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 sí de verdad disfrutamos mucho ver el juego, este, desafortunadamente pues no puedo ir toda la temporada, pero cuando estoy en Mexicali voy los juegos que puedo, y, y disfruto todo, o sea, el ambiente me encanta, eh, me han tocado juegos bien buenos, me ha tocado, creo que el mejor fue cuando tembló, una vez que tembló, creo que un. Se estuvo. Sí, pero fue un, un home run de los águilas y luego tembló, o sea, fue así como euforia, y todo así como, no mames, hicimos temblar el staff, o sea, todos borrachos diciendo cualquier tontería, pero no, muy, me, me encanta ir al, al estadio. Oye, dentro de este deporte hay demasiadas, demasiados elementos que los peloteros, staff, cuerpo técnico, consideran y lo tienen muy presentes, una de ellas es su canción de salida, te podría decir que hay peloteros que cada juego, cada serie, cada serie, tres juegos, cambian su canción, no les gustó, no batearon, la cambian, de alguna manera son, tienen esta, esta. Cábala. Una cábala muy presente con la canción de salida. Si tú fueras pelotero, ¿qué canción de salida utilizarías, Robert? Súper, obviamente, la de Merenglas, la de la mujer del pelotero. Claro. Me gusta el bate, la mujer del pelo. Muy caribeño, muy caribeño. Sí, total. Y bailando. No, no, no bailo ni madres, pero saldría ahí. Con el bate o algo. Sí, con el bate, exacto. Señalando a las señoras, ¿no? Sobre todo como Apple Step. Claro. Eso sería, eso sería mi rola. Oye, fíjate que Águilas de Mexicali te tiene una invitación, Román. Cuando todo esto regrese a la normalidad, nos gustaría que puedas acompañarnos en el Estadio Farmal de Santa Mónica para que puedas tener el honor de lanzar la primera bola, ¿qué te parece? Eso, hasta luego, es un logro para mí eso. Desde un live pasado nos lo dijiste que nomás a Deep, ¿no? Claro creo que no. Román, te invitamos, por favor, esperemos, puedas acompañarnos. Primero, esperar que todo esto regrese a la normalidad, también esperar las indicaciones de la Liga Mexicana y Pacífico, pero con gusto te queremos tirar en la loma de los lanzadores, ahí haciendo un primer lanzamiento. ¿Qué te parece, Román? Yo encantado y feliz, hombre, me pones de buenas eso, esa noticia. También. Ojalá la llegue. Puedes practicar, te damos una hora para que lances, que te va a atrapar la bola, ahí te tratamos como el pelotero que pudiste haber sido, según tu padre. Oye, también, ándale, tal cual. También, el Departamento Creativo, nos gustaría enviarte algún producto de los Águilas de Mexicali, también nos ponemos en contacto contigo por mensaje directo, una casaca, una jersey, una gorra, ahí lo coordinamos. Y bueno, continuamos con la plática, salimos de Mexicali, nos regresamos a lo que es el día de hoy. ¿Cómo puedes asimilar, cómo ves lo que está ocurriendo en estos instantes con tu vida? Estas colaboraciones, lo que ha sido matiz alrededor de estos años, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Cómo lo podrías nombrar? Pues estamos en un proceso de cambio en la música, estamos en un proceso de, como que se está abriendo mucho el mercado, la gente, los oídos de las personas, y creo que eso es algo que nos ha beneficiado a todos, ¿no? Como puedes ver, un buen ejemplo es también los queridos Rake, el abrirte a diferentes, a diferentes géneros. Obviamente está muy satanizado lo del urbano que no entiendo por qué, pero bueno. Pero por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas con artistas urbanos, hemos hecho cosas con grandes baladistas, hemos hecho cosas con la sonora santanera, o sea, como me explico, hay como variedad, hay esta diversión de poder probar géneros, de poder ser creativos, de poder disfrutar lo que hacemos, desde sin poner etiquetas, creo que es lo que más me gusta de este momento de la música, que es de colaborar, que creo que aparte eso es muy padre de como esta nueva ola de música, que es colaboraciones, aquí nadie anda como con, yo tengo más números que tú, ni nada, sino es como, hagamos música, hagamos música, creemos cosas para que la gente lo disfrute, y al final, todo rinde frutos, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese proceso, en esa etapa, y es lo que más, más disfruto. Oye, están a lo mejor abiertos a hacer alguna cumbia, a brincarse al reggaetón, a hacer rock. Sí, te digo, ya hicimos una, ahí está en YouTube, pedacito de mi vida, este, déjame, creo que, creo que sí se llama más, y déjame aquí, porque aquí tengo el alerta. Ah, perfecto. Pero, o sea, hemos hecho, hemos hecho urbano, o sea, con artistas urbanos, pero como a nuestro, a nuestro estilo, la sonora santanera con Matiz, pedacito de mi vida también, hay una que se llama Cómo le Hacemos, con Yuri, hay con Carlos Rivera, con Hash, con, con Cristian Castro, o sea, la verdad es que con, con mucha gente que nos ha permitido, pues, ser parte, ¿no?, un poquito de, de, de sus espacios, de, de sus escenarios, y, y es bien divertido eso, como poder tener la, la, como te digo, la apertura de, y ser creativos con Pandora, mis queridas, Pandora está conectada, Isabel Ascurain de Pandora. Claro, saludos. Este, sí, estuvimos haciendo las cosas en, en Navidad con ellas, y ojalá podamos grabar algo pronto, un duetazo ahí. Este, te digo, la verdad es que estamos en un momento muy padre de disfrutar, y quien se deje, quien venga, rancheros de todo, todo. Gran momento que está viviendo Matiz en, en estos instantes. Román, ¿tú qué prefieres, escribir o estar arriba del escenario? Son dos cosas que disfrutas muchísimo, y muy diferentes, o sea, yo creo que a mí me llena mucho de energía el estar en un escenario, o sea, la gente, la conexión que es con la gente, cuando hay, cuando hay conexión es muy bueno, cuando no, no, pero se crea una sinergia muy bonita, es, 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 o sea, es muy, es muy padre como escuchar a la gente cantar tus canciones, algo que viene de ti. ¿Has llorado en un escenario por esa emoción? ¿Te ha, ha llegado tanto la emoción que has querido llorar o haber llorado? En el Metropolitan lloré. Ok. Ahí sí me, ahí sí me rebasó, cuando hicimos el Metropolitan, para mí era como un, un venue como, como muy mítico acá en la Ciudad de México, como muy emblemático. Claro. Y cuando hicimos sold out, estaban mis papás, estaban todos mis amigos enfrente, toda la gente gritando como locos, de verdad fue algo bien bonito que, y yo no soy muy chillón, la verdad, Pablo y Mel sí son un poquito más. Estaban llorando a mares ellos, y yo, sí se me salieron dos, tres lagaribillos, la neta, pero trato de disfrutarlo como, como muy alegre, pues, o sea, siempre estoy sonriendo de, de, de verdad, no puedo creer que, que tanta gente quiera pagar un boleto por ir a verte, o sea, se me hace increíble. Te va a ser muy bonito. Guau, qué gran momento, Román. Felicidades, felicitarte por, por estas grandes historias. Después también, te toca ser conductor, y algunas veces bromean con que también eres un invitado en el frasco. Así es. Se viene el aniversario, el 6 de junio del frasco. El 6 de julio, el sábado. Perdón, de julio. ¿Qué es lo que vamos a ver en el... No, junio, junio, junio. Junio, junio, dijiste julio. Perdón, yo hoy me confundí. 6 de junio, este sábado que viene. 6 de junio. Están todavía boletos disponibles, ¿no? En la página web. ¿Qué es lo que se viene en el frasco este, este, este sábado? Es, es, pues bueno, si has visto el programa, o a quien haya visto el programa, pues es, es puro, puro desmadre, este, es tomar, platicar, vamos a estar platicando de cómo estamos viviendo la cuarentena desde un modo ahí medio relaciones interpersonales, que de verdad da para hablar muchísimo, porque yo creo que todos hemos vivido como seis personalidades en esta cuarentena al mismo tiempo, o sea, estás aburrido, de repente estás triste, de repente chillas, de repente estás enfadado, de repente estás relajado, es como, entonces vamos a, vamos a estar platicando eso, pero, pues la, la curiosidad, el truco es que va a haber un poquito de alcohol por ahí, entonces. Ok. Eso, pues, desinhibe a las personas, vamos a, sobre todo, hacer que Daniel Sosa tome mucho. Claro, aquí ya lo vimos en los comentarios. Sí, ya lo vi. Sí, que él sabe que Daniel, pues, es de las personas que más habla y se arrepiente, ¿no? Cuando, cuando pasa, pero entonces va a pasar, va a pasar eso, no se lo pierdan, es el sábado 6 de junio, o sea, ya este sábado va a estar muy bueno, hay boletos, están súper baratos, va a estar muy divertido y de eso, de eso va la cosa. Oye, voy a mandar la solicitud para que tengan de invitado a Lucho, no sé, ahí que se aviente un bailecito o algo. Sí, sí, sí. Lucho no necesita alcohol, eso te lo puedo asegurar. No, 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 ya, él ya está alterado de naturaleza. Ándale, ándale. Oye, Román, agradecerte, muchas gracias por atender este llamado. Gracias a todas las personas que se conectaron por estar en sintonía con los Águilas de Mexicali, con Román Torres y Matiz. Gracias, Román, un saludo. Hermano, mucho gusto, muchas gracias, un placer. Gracias, nos vemos, estaremos ahí en contacto para poder organizar esta entrega de el kit emplumado y organizar la primera bola, ¿qué te parece? Eso, yo puestísimo, para ir calentando. Perfecto, gracias, Román. Saludos. Mucho gusto, gracias. Gracias.